Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En la costa caribe de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue cubriendo de dolor a las comunidades indígenas y afrodescendientes, mientras colonos armados siembran el caos y la muerte con total impunidad. Este domingo, un enfrentamiento trágico dejó dos muertos y tres heridos en la comunidad misquita de Francia Sirpi, resultado de la violencia desatada por estos invasores que llegan en estado de ebriedad, armados y dispuestos a arrebatar las tierras ancestrales de sus legítimos dueños. El régimen de Ortega no solo guarda un silencio cómplice, sino que perpetúa esta crisis al ignorar descaradamente los llamados de auxilio y denuncias internacionales sobre esta devastadora realidad que enfrenta el Caribe. Para las organizaciones de derechos humanos y la población local, esta invasión violenta tiene el sello de la dictadura. Desde 2007, el poder de Ortega ha fortalecido políticas extractivistas que ignoran descaradamente los derechos de las comunidades indígenas, permitiendo que sus territorios se conviertan en un botín para los colonos. Este septiembre, el asesor Steedman Fagotmuller intentó denunciar los vínculos entre el ejército y los colonos, pero fue rápidamente encarcelado, lo que revela la maquinaria represiva que calla a quienes se atreven a desenmascarar la brutal colaboración del estado con estos invasores armados. Desde que el régimen sandinista retomó el poder durante el año 2007 para querer eternizarse, las comunidades indígenas han sufrido graves violaciones de derechos humanos e invasiones a territorios, las que les han pertenecido desde sus ancestros. Cada vez que un indígena de la costa caribe de Nicaragua se opone a la usurpación y expropiación de sus territorios, él o su familia terminan siendo desplazados, apresados o en el peor de los casos asesinados. Todos estos sucesos ocurren con la venia de la dictadura sandinista, quien ha dado luz verde a la policía y al ejército para que resguarden a los colonos y no a las comunidades mizquitas. Este fin de semana en la comunidad indígena mizquita Francia Sirpi, ubicada en el municipio de Huaspam, en la costa caribe norte de Nicaragua, se produjo un fuerte enfrentamiento entre colonos y comunitarios indígenas, el cual dejó como saldo dos muertos y tres personas gravemente heridas de la comunidad. Esta información la dio a conocer la revista indígena centroamericana Prajaku por medio de sus redes sociales. La revista indicó que recibió informes de la municipalidad de esa localidad, que un grupo de colonos armados ingresó a la comunidad alrededor de las 7 de la noche de este domingo, quienes llegaron en estado de ebriedad, lo que provocó una fuerte tensión con los pobladores autóctonos, que escaló a una calurosa discusión, terminando en tragedia. Los testimonios de los presos políticos excarcelados son un desgarrador relato del horror que se vive en las mazmorras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según denuncias del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, estos 14 exreos, en su mayoría religiosos y laicos, fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas de una brutalidad inimaginable, desde golpes salvajes, amenazas de muerte y violación, hasta humillaciones extremas como obligarlos a orinarse en la sala de interrogatorios y luego limpiarlo con su propia ropa. Este nivel de crueldad no solo refleja el desprecio absoluto del régimen por la dignidad humana, sino que también expone una política sistemática de represión contra aquellos que simplemente osaron expresar su fe o apoyar a la iglesia. El régimen no se conforma con encerrar a sus opositores en condiciones inhumanas, sino que además utiliza la violencia sexual y la humillación como instrumentos de tortura. Nueve de los excarcelados fueron forzados a realizar sentadillas desnudos frente a oficiales del sexo contrario, una práctica sádica diseñada para quebrar sus espíritus. Mientras tanto, a sus familias se les extorsionó, con miles de dólares por la esperanza de ver a sus seres queridos. Sin acceso a medicamentos ni a derechos básicos, estos prisioneros enfrentaron enfermedades y ataques de pánico, sabiendo que los derechos humanos, en Nicaragua, son una burla cruel. Me obligaron a orinarme en la sala de interrogatorios y luego me exigieron que limpiara los orines con mi camiseta y estando así, de sucia, me la tuve que volver a poner. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más recopiló testimonios de siete religiosos y siete laicos, incluyendo a trabajadores de organizaciones religiosas canceladas, que fueron presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega en 2023. Los excarcelados políticos describen los golpes, las amenazas, humillaciones y las privaciones que vivieron desde que fueron detenidos hasta su destierro. Siete de los catorce exreos de conciencia afirmaron que fueron golpeados con puños, tonfas y también recibieron patadas. Les negaron agua, los interrogaban por las noches y a otros tres se les amenazó de muerte a ellos y a sus familiares. En este video recreamos las voces de sus testimonios que fueron recopilados en un documento por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, bajo anonimato para proteger su identidad. Cuando me entrevistaban me golpeaban en la cabeza, cargaban el arma y la ponían en la mesa para que contestara. Me golpeaban en la cara, me quebraron un diente, me golpearon con un aca. Un policía me puso el arma cargada en la frente y me exigía que hablara. La policía intentó que los presos políticos laicos declararan en contra de los sacerdotes, mientras que los reos religiosos les cuestionaban su fe. Según los testimonios recopilados por el colectivo, las víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas cuando estaban desnudas y en ocasiones estas eran realizadas frente a agentes de policías del sexo contrario. Eran agresivos, siempre usaban la violencia psicológica, mi cuerpo se dormía de cansancio y sudaba bastante y me daban ataques de pánico y cero apetito. La ansiedad me daba por no comer y lloraba todo el día. A uno de los presos lo tuvieron en interrogatorio por más de siete horas y durante ese tiempo lo privaron hasta de tomar agua. Les dije que me estaba muriendo de sed y que tenía seca la garganta. El oficial se levantó y apareció con otro oficial y con una botella de agua. Se la tomaron los dos y no me dejaron ni una gota. En otra maniobra siniestra, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa su purga política, destituyendo a Carmen Medina Obando, alcaldesa de Santa María de Pantasma en Ginotega, y a su vicealcalde, Melvin de Jesús Celaya. La orden fue ejecutada en secreto y sin notificación alguna a las autoridades municipales, dejando a las claras el estilo dictatorial con el que el sandinismo opera en las alcaldías del país. Bajo el disfraz de una supuesta campaña anticorrupción, Ortega y Murillo justifican la expulsión de funcionarios con acusaciones de malversación de fondos e inflación de presupuestos, aunque todo apunta a que es simplemente otra estrategia de control absoluto sobre los gobiernos locales. La destitución de Medina Obando es solo una muestra más del descarado saqueo de poder de la dictadura, que ha removido a 24 alcaldes en menos de dos años, especialmente en zonas clave como Matagalpa, León, Granada y Ginotega. Esta dictadura no solo burla la voluntad popular, sino que convierte las elecciones en una farsa, donde la permanencia de los elegidos depende del humor cambiante de Murillo y Ortega, quienes ahora amenazan con cárcel a cualquier edil que desafíe su mandato o intente hacer pública su destitución. La alcaldesa de Santa María de Pantasba en Gino Tega, Carmen Medina Obando, fue destituida de su cargo por órdenes de la dictadura sandinista. La destitución del ahora ex-edil se realizó de forma secreta y no informaron a las demás autoridades municipales que conforman la alcaldía. La destitución de Medina Obando es por las mismas causas que han sido removidos otros alcaldes, malversación de fondos y supuestas irregularidades en la inflación de presupuestos en varios proyectos. Junto a Medina, el vicealcalde y secretario político del municipio Melvin de Jesús Zelaya también fue cesado de su puesto. El exilio nicaragüense está de luto y en alerta máxima tras el brutal asesinato de Jaime Luis Ortega Chavarría, en Upala, Costa Rica. Este crimen, que recuerda la crueldad con la que el régimen Ortega Murillo persigue a quienes considera enemigos, ha desatado una ola de temor en la comunidad exiliada. Los autores llegaron días antes a la casa de Ortega bajo el pretexto de interesarse en sus artesanías, solo para regresar y secuestrarlo, metiéndolo a la fuerza en una camioneta antes de ejecutarlo. La sospecha de que estos crímenes podrían estar vinculados a la mano oscura del régimen ha encendido las alarmas en los opositores, quienes ahora enfrentan un exilio que podría ser igual de peligroso que la vida en Nicaragua. La oposición, en el exilio, exige una investigación urgente y transparente ante lo que consideran un posible acto de persecución transnacional, orquestado o alentado por el aparato represivo de Ortega y Murillo. No es el primer episodio de terror que golpea a los exiliados, y cada vez más voces temen que la dictadura haya traspasado fronteras en su afán de acallar cualquier atisbo de resistencia o disidencia. ¿Es usted enemigo del régimen y está exiliado en Costa Rica? ¡Ojo a esta información! Organizaciones opositoras en el exilio exigen una investigación exhaustiva y clara sobre el crimen contra el nicaragüense Jaime Luis Ortega Chavarría ocurrido en Upala, Costa Rica, hace algunos días. La comunidad internacional debe estar alerta ante posibles acciones de persecución transnacional por parte del régimen de los Ortega Murillo, indicó en un comunicado UNAMOS, antes conocido como Movimiento de Renovación Sandinista. El medio digital confidencial publicó declaraciones de la hija de la víctima, quien aseguró que los autores del hecho llegaron días antes a la vivienda de Jaime Ortega, fingiendo estar interesados en trabajos de artesanía, actividad a la que él se dedicaba. Días después regresaron, lo metieron a la fuerza a una camioneta y le dispararon. El hecho ha despertado las alertas de los exiliados que temen que el brazo represivo del régimen de Ortega o de sus parapoliciales hayan llegado hasta Costa Rica. Mientras tanto, las autoridades judiciales de este país no han dicho nada sobre el caso y han detenido la información sobre el caso de Joao Maldonado, hecho por el cual ya hay tres sospechosos detenidos.